El coro de Julio Pardo lleva 14 años consecutivos de rango a la final del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Santa. Con letra de Antonio Rivas y Julio Pardo, la música de Julio Pardo Mereno y la dirección de Juan Lucena, el Castillo Encantado. Gracias. 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 No teman a la oscuridad, que la luz de mi farol me guiará hasta el patio de butacas. ¡Síganme! En este castillo se ha hecho teatro, se ha hecho ópera, se ha hecho sartuera, pero lo que más ha quedado han sido esas melodías de canciones de grandes hidalgos como el Marqués del Cío de la Tiza o el Conde de Batal. ¡Vayan sentándose en el patio de butacas! ¡Pero no olviden dejar un asiento libre en la primera fila por si acaso llegara el gran duque de Mepón! ¡Presten atención y escuchen las melodías que han quedado cautivas en este teatro! ¡Y nosotros los guardianes procuraremos que no se pierdan nunca! ¡Escuchen atentos las melodías de Nuevo Tango! ¡Síganme! ¡ yum! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Si dentro de nuestros muros viviera un brujo, le pediría Quisiera un hechizo al mundo para contagiarlo de mi alegría Que dentro de sus calderos cada ferrero pudiera hallar Un brevaje que sirviera para hacer de cada guerra Un eterno carnaval, un carnaval, un carnaval Que fueran maquillajes, un carnaval Y que cada canje fuera carrosa para cantar Y que todos los fusiles, fusiles, fusiles Su marita pueda cambiar por un afumero cuando un soldado quiera apuntar Que si salgan los misiles pasen los fuegos artificiales Que los hijos militares fueran cancillos Siempre ha compado que en el cielo los unidos Solo viera un papelillo Eso es lo que Pedrerillo solo sabe disparar Como padriota, saque su cirigota Y cada batallón una cabalgada que cuando pasa la risa brota Que cada campamento sea por encantamiento Una carta va a bailar Que el ruido de la bomba fuera de pronto Tan solo el bombo de una comparsa Y el recubrio de la masa fuera la plaza la libertad Que el ruido de su voluminante Acabara con el hambre Y no hubiera más razones Va a formar una coda más Va a quepar manzanilla y coger tortillas de camarones Aplausos Aplausos ¡Vamos! 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 Al escucharnos por pase de la falseta del buen tronco La sangre me hace la pena No podré nunca gritarlo Para mí es como un sedante Que me llena de alegría Que quita toda la pena Casi por arte de mujería Y si usted no las palmitas Llevando el ritmo no se te haría ¡Vamos! 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 El falla de las pasiones, las ilusiones y las alegrías El falla de las intrigas, los enemigos y de las envidias Aquel con que todo vale para unos cuantos por carnaval ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡No den caso a ese guardián de antes! Y vengan contigo, que van a disfrutar más. Ahora van a reír. Síganme, síganme por las escaleras del teatro Pero eso sí, cuidado de no pararse en la barra Porque allí puede haber algún fantasma Síganme hasta lo más alto, el cielo, el paraíso Aquí también llamamos el gallinero Donde al grito de vamos a callarnos La gente también sabe escuchar Aquí ven las listas de Don Sevilla y de Don Carota Aquí ven los bailes de Don Macarty y Doña María Señora de la Yerba Buena Este es el paraíso del arte El arte de anivar, el arte de escuchar El arte hasta de colarse Pero oigan, ven en la verdad aquí Oigan estas melodías antiguas Oigan, oigan Porque después de nuestras fantasias Sonarán música nueva Por la huelga Se enteraban su derrota Todo el mundo allí en pelota Muy animado Venga copa, venga copa Y al final todos mamados Ellos celebraban que era la noche de colapúa Todo no se coma, corre, que corre, que púa, que púa Y que por loberan A todo sufrir En ese momento para aparento con su culito Toma nos mandaba Con mucha alegría Todo el mundo para su casa Pero de mil sol para la mía Esta guardia solo tiene Pa' ofrecerte tierra mía La batalla de su coca Y un tesoro de alegría Mi guitarra Mi canquillo Mi carrosa Y una olla de castillo Llenito de papelillo Llenito de papelillo ¡Bienito de papelillo! 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 Y de Nilson, mosqueado, arroquera, ladeado, muy clarito. Cuando corra por la banda no me tire más besito. No eres mi tipo, no eres mi tipo. El negrito que es mayor de eso no sueña en dar su lote con su viki. Que es más guapa con más pelo y que le gusta mucho un viki. Como el cordobés con todos los vikis que ya se echan. Vive preocupado con muchas cosas en la cabeza. A su propio sangre le tiene encargado. Siete u ocho trajes que por todas partes tiene bordado. Yo soy Manuel Díaz con mucho letrero. Pa' que sepa quién la corría. ¿Quién es el toro y quién es el torero? Esta guardia solo tiene pa' ofrecerte, tierra mía. La batalla de su copra y un tesoro de alegría. Mi guitarra, mi canquillo, mi chiquillo. Mi chiquilla rosa y una olla de castillo. Llenito de papelillo. Llenito de papelillo. Llenito de papelillo. ¡Vamos! 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 La Guardia es un vuelo, vuelve ya, se cierra el castillo encantado, la copla volando y yo vigilando, no sé si es un sueño o realidad. Déjame ser un loco que defiende, un castillo con su fuente, todo un mundo de ilusión que nadie ve, si cada capitano es rubiera, con su cosa siempre alerta, defendiendo su bandera. Donde estés, la de acuerdo en el mundo que pudiera, en su firma, de su tierra, fortaleza que ama, conquistará. Si tú estás de guardián, tú de guardián. Gracias por ver el video.